Mi nombre es Brisa Belén, tengo 7 años. Durante esta cuarentena yo me quedo en casa. Todas las mañanas yo me levanto y me voy a cepillar los dientes. Limpio mi habitación. Termino y voy a hacer las tareas que me manda mi profe por WhatsApp. Por las tardes tenía tiempo libre así que decidí hacer un proyecto junto a mis padres. Este es el proyecto que he realizado durante la cuarentena con mi papá. Y lo hicimos con material reciclable. Cartón, dos engranajes, un motor y palito. El robot que estoy haciendo es para que vigile y rescate personas. Espero que les haya gustado mi proyecto.